No, no necesariamente, porque recuerda que la corriente subterránea es más una decisión, como un faro, en la cual el escritor, el guionista, el cineasta, regresa a cada vez que su historia va a querer como liberarse. Quizá la suma de las huellas haría en la corriente, pero ahí yo no he llegado en la teoría. Profesor, en el corte que nosotros vimos del hombre que venía en un camión de helado y los niños le cortaban los dedos, ¿verdad? A los padres, eso. Ahí nosotros vimos que la corriente subterránea era el individualismo, pero eso no sería también como una huella del sentido del propio corte, el individualismo. Sí, es como la huella del sentido. Yo no la pongo así, aunque ahora a que tú me lo planteas, sí, caigo en cuenta que sí, porque como el corto no es real, el corto es todo decisión, es arbitrario, entonces no es la realidad que la produce, sino que es la decisión que la produce. Pero ciertamente deja esa huella y el individualismo está constante, o en el caso de Román y Julieta, el problema de la comunicación también está constante. Y la gente no se entiende y los problemas no se dilucida, la persona no conversa. Y los muy Julieta hablan en versos. O sea, así, esa es como la huella del sentido, la comunicación. La huella que la ficción le ha dejado. Que la realidad le ha dejado la ficción. Sí, Luna, pero Juan había levantado la mano. No sé que era un caballero, él va a dejar que tú, como ministra de playa. Dale, dale. Y después va Juan. Gracias, Juan. Yo le tengo una pregunta, pero esta es, ¿qué usted nos recomienda a nosotros? Ayer estábamos en la clase de producción, de desarrollo de proyectos, digo, yo dije, bueno, para tú, como realizar un proyecto, es complicado, a veces tú tienes que sacrificar muchas cosas. ¿Qué usted, cómo nos recomendaría, como para seguir adelante y esa cosa? O sea, porque uno se ve, yo siento que uno se ve trallar muchísimo. O es complicado. No, no, hay mucho trallar. Y frustrante. Yo no, yo no, yo no he entrado a la frustración y yo estoy disfrutada de lo que me opera. Sí, sin ninguna duda. Pero el tesón. O sea, es como, como dice Emmanuel de, de Wichardo. Él tiene un plan a 10 años. Él sabe que no lo va a lograr ahora. Sí, yo lo conozco a Wichardo, él me cae muy bien. Cogió una materia conmigo de la básica. A mí también. Y él tiene un plan a 10 años, él no lo va a lograr en el momento, le va a tomar su tiempo. Entonces, igual, es el tesón, el decir, bueno, fallé ahora, me encontré con un muro ahora, pero yo sabía que lo iba a encontrar. Entonces, no tengo que desalentar. Claro, seguir. Y luego, eso porque eso es muy general, en temas particulares, hay que decidir cuáles batallas luchar y de cuáles batallas replegarse. Eso requiere mucho discernimiento, a veces no es sencillo. Pero cuando tú lo logras hacer una vez, la segunda vez es más fácil. Tú dices, ¿cuáles batallas, qué proyecto en realidad requiere tu esfuerzo y dedicación? Y qué proyecto, ante una embanada, una embestida total, tú lo dejas pasar, para que no te juntas con él. Aprender a distinguir eso. Entonces, en tercer lugar, en un proyecto particular, yo les recomiendo primero que adapten algo, si va a ser ficción. Busquen un cuento, ya puede ser un cuento de hadas, puede ser un cuento de un amigo, o un cuento de ustedes mismos que hayan escrito. No comiencen con los guiones originales de ficción. Porque el guión original, ese te hace más difícil evaluarlo. Mientras que un texto ajeno, tú le sacas los cinco niveles y te da cuenta si lo tiene o no. O si te interesan esos niveles. Contar. O tú más fácil le muestras a alguien, mire, léete este cuento de cinco páginas. O vamos a hablar de los tres cerditos. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees si yo llevo los tres cerditos a los tres gorditos? ¿Qué quiero hacerse corto de los tres gorditos? ¿Cuál sería el ojo feroz? Oh, un violador. Y hacemos la historia de un tipo que quiere violar. Ah, pero mira. Cuando viene a verte sale una buena película. Con tres amiguitos del colegio. Y un profesor que lo quiere violar, que sería el ojo feroz. Y tú puedes construir una gran historia. Y que funcione. Y cuando tú se aprenda la gente, le diga, oh, pero mira. Wow, qué fuerte, pero está bien eso. Entonces, te sale más fácil la lucha. Pues si el guión es sólido, si no te hacen caso, no importa. Como dice Rilke. Si tú sabes que te habían dicho, no te interesa la opinión de los demás. No lo acepta uno, pero lo va a aceptar otro si el guión está bien hecho. Entonces, si es para ficción, para documental, entonces es todo lo contrario. Haga un documental de lo que más le interesa. De lo que más le gusta. De lo que más les molesta. Es decir, algo que sea tan propio de ustedes, que no se hagan sentir mal ante ningún obstáculo, porque solamente estar involucrado en un proyecto así tan personal, le va a ser la satisfacción. Si es documental. Si es ficción, es todo lo contrario. Aléjense de ustedes mismos. Para empezar. La peor cosa que hace el cineasta, el cineasta que comienza, es verse, mostrarse a sí mismo la ficción. Querer contar su historia. O querer descubrir sus dolores y sus miedos a través de su vida. Entonces, llevarlo a la pantalla. Ah, este soy yo. Mira, eso es una peor cosa que hace el cineasta principiante. Porque entonces los golpes que reciba son dobles. Son golpes al proyecto y son golpes a su persona. Cuando la gente le dice, pero es que eso no sirve. Va a decir, ah, entonces es mi vida que no sirve. Por dentro va a decir, soy yo que no valgo. Es muy doloroso. No se lo recomiendo el principio. No sé si me entendiste, Luna. Sí, gracias. Sí, gracias, profe. Y como que me aterrizo un poquito con la parte de guío. Yo necesariamente a veces no trato de contar cosas mías. Pero en verdad es más fácil cómo llevarse ya de un cuento. Para empezar. O sea, para tú con escribir lo que tú quieras, tú escribes para ti. Y después verás. Pero el guión no es para ti. El guión no es para tu equipo de trabajo. Es para el productor. Nadie cree un guión para sí mismo. Uno, muchísima gente, María. Entonces, lo que pasa mucho en el medio es que la gente no se suicida físicamente, sino que lo que hace es que caen adicciones. Que es un tipo de suicidio moral. Entonces se convierten en adictos. Ya sea al alcohol, a la droga, algún vicio. Entonces. Y un tipo de suicidio moral. Es como. Y se pudo haber evitado. Sí, Juan y después Diego. O sea, ¿cómo uno sabe si un documental tiene segunda historia? O bueno, ¿cómo uno reconoce el documental si tiene segunda historia o no? Porque yo me imagino que Isla del Plástico está grabado en un estilo documental, pero es un reportaje. Sí, sí, está muy bien grabado. O sea, muy bien. Te lo pueden decir a que lo vieron. Tiene imágenes muy poderosas. Muy poderosas. Pero tú te das cuenta, tú lo ves como un programa de Nuria. No entiendes todo. O sea, la segunda historia, por lo regular, ocurre como lo ocurrió a ustedes. Te deja la idea de que hay algo más, pero tú no sabes lo que es. Que hay como un espacio abierto a la reflexión. Muy abierto. Pero al fin, así mismo como es abierto, también tiene como un sendero. Y tú dices, no, yo tengo que pensar lo que yo quiera, pero lo que yo quiero pensar va por cierto camino. Y termina entonces, ese camino desciende hacia la segunda historia. Le decía a Hemingway cuando autorizaba esto en la literatura, que es que tú cuentas con Isla. Lo que está escrito es la punta del Isla. Pero lo que importa, y lo grande y sustancioso, está oculto debajo de la escritura. Borges lo dice todavía mucho más complejo, y magistralmente. Lo que Borges hace con el juego de la... Pero ustedes no vieron su película porque estaban dando guión el día de la que fue enseñado. Entonces, Diego. Profe, yo me preguntaba, usted ha mencionado que hay documentales que no solo tienen dos historias, sino que tienen los cinco niveles. Sí, sí, vamos padre. Entonces, ¿cómo es tu diferencia entre cuando un documental tiene dos historias o cuando tiene cinco niveles? No, porque este tiene las dos historias y los cinco niveles. Ah, hay mimada. Sí, es una cosa complejísima. De verdad que... Yo he hablado con personas que lo vieron el día de su estreno. Y me dicen que salieron bailando. Porque se dieron cuenta de que habían visto algo que no se había hecho nunca en el cielo. No, pero vamos para allá, no se desespere. Que ese viene por ahí. Otra vez tenemos que salir del documental moderno. Y es muy complicada también la parábola. No, no. La quinta historia. No. El quinto nivel. No, no. Es una cosa que siempre me sorprende a los grupos. Cuando llegamos ahí, casi todos me dicen, este es el que más me ha gustado. Lo documental. Lo documental fue muy taquillero en su época. Se vende muy bien. Se sigue vendiendo. Hace poco sacaron el Blu-ray. Yo lo compré corriendo. Porque es súper divertido también. Una cosa... Es tan complejo. Tú te das cuenta. Él te lleva así. Te lleva. Y tú no sabes dónde yo estoy. Pero es... El hombre de la cámara. Raúl, mire... Sí, te lo documental es muy fiel al hombre de la cámara de cine también. Le roba planos a ese club. No, no es de Chris Marker. Sí, Diego. No, yo pensaba que era uno de él. Chris Marker tiene el Saint-Soleil también. Que ocurre lo mismo con Saint-Soleil. Pero Saint-Soleil, literalmente nadie lo entiende. Yo recuerdo que cuando lo hablamos en el cine club, que lo hicimos en el cine club aparte. No lo hicimos público para la de Saint-Soleil. Nada más fuimos unos cuantos. Ellos no me creían que yo lo había entendido. Me decían que no. Yo, pues sí, yo entendí Saint-Soleil. No es que yo soy el más inteligente del mundo. Para nada. Todo lo contrario. Pero... Que son como cinco, dice Luna. Creo que fuimos. Claro, profe. No, en... Los fieles son Naive, Robert, Ana. Maya estaba yendo de que entró. Y no me acuerdo las otras. Es Carle. Es muy leal también. Las veces que yo he ido. No, ellos son... Ellos están... Fred, no. No sé si Fred lo habrá entendido. Yo espero que él vaya el viernes. Yo espero. Yo no lo mandé por el grupo. Ahora tengo que mandar con una fecha porque ganó a las ocho. Debería repetirlo ese, profe. No, porque es secreto. Yo no lo mandé. No lo grabamos, el secreto. No tenemos que ir a los cuatro secretos. Una analogía. No, no es tanto así como una analogía, sino que son documentales que... O sea, no son... Casi siempre son documentales. Son películas que sabemos que el público no... No se las pueden poner al público. Y... Por lo que pusimos a San Soleil. Pero como que... Debería tocar a ver San Soleil en la clase, o sea que... Va a ser algo parecido. Porque San Soleil es... Mucha gente dice que es la mejor película de la historia del cielo. Yo lo vi... Yo lo vi... En dos partes, yo lo vi, profe. O sea, yo vi una mitad de un día... Te pierdas, te pierdas. No, profe, mire, yo creo que si yo lo veía corrido, yo... Yo era demasiada información. Sí, que la primera vez pasé eso, profe. Es muy musical. Chris Marker es un director muy musical. Yo recuerdo que lo vi... A la primera vez que la vi, lo vi así. No pude pegar la vida. Me atrapó su... La calidad de eso no. Su profundidad. Sí, es de muro. ¿Usted tiene el fondo del aire rojo? No, yo lo perdí ese. Eso no aparece en ningún lado. No, no, no aparece en parte. Yo lo perdí. Una pena. Porque... La Deep Web aparece todo. Sí, probablemente. Porque la Deep Web tiene siempre sus peligros. No sé. No que yo haya entrado nunca, pero... Ah, tú dices la Deep Web. No, no la Dark Web. No es lo mismo. No. No, es diferente. Una es más Dark que la otra. No, profe. ¿Y usted ha entrado, profe? No, no, nunca. ¿Cómo? Yo tenía un profesor de inglés que nos dijo que él entró y que vivió eso, que sé qué. Que se conectó de una computadora diferente. Que un montón de cosas. Sí, la Deep Web tú lo pasas en tu computadora con un VPN sin muchas complicaciones. O tú entras, tú puedes entrar y ya. Porque la Deep Web tú vas a encontrar muchas cosas. No es tan difícil la Deep Web. Pero la Dark Web, lo que pasa es que te deja el registro. Y activa alarmas. De que tu IP queda marcado. Porque tú entras y no sale. Aparte de que es posible que tú llegues a sitios. Y que la Dark Web tú no entras gratis. Eso no se entra gratis. Pagarlo con sangre. No, no sé si es posible. Es una película muy interesante de esa. No sé si la han visto. Con sangre. Se paga con sangre. De cuando empezó la Dark Web. Pero casi siempre tú tienes que pagar. Se paga. Yo le gusta mucho el Bitcoin o estas criptomonedas. Pero si tú tienes una cuenta de PayPal. No es el que. Tú salgas de ahí sin que te la hayan hackeado. O el Google Wallet o eso. Porque después que tú abres así a la botella y puertas. Tú me gusta ahora que era. Tú te expones totalmente al internet. A todos los hackas, a todos ahí. Queda abierta. Y entonces. Así están todas las películas. O sea, están todas. Hay un sitio que tú vas. Y descarga la película que tú quieras. Pero todas. Pero te digo las que dan ahora. En los. O las que van para los cines. Y dan versiones anteriores. De que le hagan un efecto especial. Y todo eso. Pero. No es la pena. Además ya en la web. Se usa mucho el. 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 El entretenimiento en vivo. Se usa mucho. La gente paga por. Por entrar a cosas que estaban ocurriendo. Ahí es donde matan animales. Y gente. Y cosas así. Sí. Los animales yo creo que. Que ya lo sacaron todo de. De la web normal. Que era muy poca página. Por antes había páginas que tú veías. Que te conectaban con los mataderos. Yo creo que todavía hay. Que te conectan con los mataderos. Cuando tú veas eso. Pero sí. En la web hay. Hay páginas de asesinatos. Y eso. De pedofilia. Todo eso. Que son. Que tú pagas. Y entras y lo ves. Y te va ocurriendo en vivo. No son grabaciones. No son grabaciones. No son grabaciones. Tú no contratas a los asesinos. A la web. Y cosas así. O sea. Te quieren matar a alguien. El propio no. Vamos a hacer un live. En la web. De la Ouija. Me imagino que también. De va a ir a muchos grupos satánicos. Y eso. No creo que un juego de la Ouija. Sea tan. Tan dark. Para meterlo en la larga web. O tú sabes que la Ouija. La Ouija. La venden en juguetón. Exacto. La venden en juguetón. Tú sabes que la Ouija. Es la versión live. De la necromancia. ¿Qué? Sí. ¿Cómo fue, profe? Que no escuché. Que la Ouija. Es la versión live. De la necromancia. Yo te perdía. ¿Qué es la necromancia? Una religión. Algo así. La necromancia. Es la invocación de los muertos. O sea. Comunicate con los muertos. Y todo eso. Porque es el espiritismo. El comunicate con los muertos. Pero la necromancia. Es invocarlo. Es. Es traerlo a. Los espíritus. El mundo de los vivos. Y eso por lo regular. Por lo regular. Se hace con sacrificio. Tú cambias un alma por otro. Yo creo que eso es más posesión. Me imagino que. O sea. No es que vos no cambias el alma. Sino como que. Estoy aquí. Pero si. Estoy poseído. No estoy aquí. Claro. La posesión demoníaca. También. Y habrá citos. De exorcismos. Pero ¿quién es que quiere entrar a la web? De ustedes. Yo no se los recomiendo. Yo nunca he entrado. Luna. El Valle quiere entrar para buscar los álbumes. Claro que no. No. Miren. Me chequean el VPN. Y ahí me invito. Ajá. Sí. Yo le tengo que hacer una pregunta sobre eso. En Jarabaco había un oculto ahí. De una cosa. Que hubo una profesora que yo tenía. Que se ponían de noche. Tú, 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 tú. Dije. Él es un famoso sacerdote. Y que él sacaba espíritu. ¿Usted cree en la posesión? Y eso. Yo personalmente yo no creo en eso. Para mí eso yo lo veo como imposible. Dije. Que se le metían gente. Y comenzaban así. ¿Usted cree en eso de verdad? Para el vudú. Para el vudú dominicano. Para el sincretismo dominicano. Se llama los caballos. Y a la gente se le monta a los espíritus. O sea, hay personas que te han preparado para que se le monte el espíritu. Y hay otro que es por posesión. Que es a la fuerza. No, los sacerdotes, seguro. Porque hay una corriente muy fuerte entre la iglesia católica que cree en el exorcismo. Por eso la película del exorcista es un cura. Y ahí está toda la serie. No sé si vieron, si no la vieron del resumen de Jordi, que es casi, yo creo que es mejor que ver la otra película. Porque la primera, la primera es muy buena. Y su mayoría es del exorcista. Entonces sí, dentro del Vaticano hay. Pero también dentro de la iglesia protestante, hay muchas personas que están convencidas de que esto ocurre aún. De que por parte... Por lo general, en el mundo protestante lo que se dice es que las personas se exponen. Al contacto con los remontos. Para la iglesia católica, no necesariamente tiene que ser una exposición personal. Puede ser simplemente mala suerte. Sí, porque yo lo que he escuchado es que cuando la energía está bajita, es que se te mete en esa cosa. Y otra cosa que también, hay espíritus que se le meten a la gente y te dicen cosas de ti que la gente contacta. ¿Eso es lo que dicen? No, no la defensa, Jorge. Son las energías espirituales. O sea, eso es cuando tú tienes mucha negatividad. Que tú estás muy deprimido, que estás muy nervioso, que estás muy iracundo. Yo estaba hablando con un sacerdote. ¿Cómo, Juan? Yo estaba hablando con un sacerdote precisamente de eso, Jorge. Que es la prega con eso de... Él me estaba diciendo que la posesión demoníaca no es... O sea, no es algo que viene y ya. Es como que te eligieron a ti y ya tú estás poseído. Sino que tiene que haber como una invitación. Porque se supone que... Digo, yo se supone porque, ¿verdad? Que el demonio no te puede hacer nada. Si Dios no lo permite. Si tú estás bautizado, el dogma católico es que los bautizados por la iglesia tienen un escudo protector. Ese escudo tú tienes que abandonarlo. Así, como tú mismo. O resulta que tus padres... Pero también te pueden hacer una maldición. O sea, te pueden hacer una maldición. Eso de la santería, esa cosa, realmente, ¿verdad? Y que es el peligro de exponerse. Entonces, que todo el ocultismo... Esa es la postura oficial de la iglesia. Que todo el ocultismo te abre puertas. Los horóscopos, que son un juego, pero... Hay gente que lo cree. Entonces, es como tú cambiar la frecuencia de tu energía. En vez de tú poner la fe en la cosa positiva, la vas poniendo en la cosa negativa. Y eso te va abriendo paso cada vez a más energías negativas. Y al final llega un momento en que están abiertas las puertas hacia... Hacia la verdadera maldad. Hacia la maldad como entidad odontológica. Hacia los seres demoníacos. Esa es la postura oficial. Eso que dijo Juan, yo también lo había escuchado. Pero un poquito más diferente. Que tú tienes como un hilo. Tu alma tiene un hilo que está atada a tu cuerpo. Esa es la visión griega, gnóstica. Ajá. La hermética. Y que imposible que ese hilo se rompa. O sea, imposible. En el pensamiento hermético que alguien te posea. El hilo de plata es... Usualmente se rompe con la muerte. Cuando el alma se separa del cuerpo. No hay forma de... Pero son igual. O no igual, pero es lo más parecido. Al ser teorías o ideas o doctrinas. Más que teorías son doctrinas. Le dan parecido a las opiniones. Como no hay una forma de demostrarlo. Uno tendría que experimentarlo. Para... Para darse cuenta. Hay un caso muy interesante de un pensador, un filósofo. Ya ha fallecido. Fallecido hace poco. Prácticamente en el 2014. Era un pensador. Y por mucho el libro. Y él viene trabajando el conocimiento. Entonces, dentro del conocimiento está, por supuesto, el conocimiento oculto. Como dice Navarro. La brujería, la alquimia. Y la alquimia era una ciencia en la Edad Media. Por lo más pareciera una ciencia que había. Ajá. Y él aseguraba que eso no existía. Él da toda una explicación psicológica a las posesiones. Hasta que un día le tocó ver una. Entonces, él dice, conscientemente y humildemente, que él no tiene una explicación dentro de su marco referencial conceptual a esto, a este hecho sobrenatural. Él vio a una persona que él conocía, una persona que él conocía muy bien, ser poseída por un demonio. O por una entidad. No puede decir que era un demonio, porque el demonio ya es una categoría religiosa. Por una entidad espiritual. Y él dice, conscientemente y humildemente, que él no tiene una explicación dentro de un ser, la poseyó. Y él vio el inicio de la posesión, que era el inicio de una histeria. Él lo describe como eso, una histeria, una locura, un momento de locura. Porque se vio el final de la posesión, cuando el espíritu literalmente salía del cuerpo de la amiga de él. Entonces, dice, ya, aquí mi ciencia se acaba. No puedo decir más. Entonces, es lo que pasa. Es una opinión hasta que tú exprimes esto. Es lo que dice Juan Elías, la persona que él conoce. La medalla de San Benito. Esa es la de la surde, tú dices. La que tenían en la surde, que llenaban a los bebés de decoración que parecían un niño o de Asia o de Oceanía. Sí, porque eso nos pasa. No estamos seguros. Al final de cuentas, el más allá, nadie ha regresado para contarnos. Bueno, hay gente que dice que lo ha hecho. Pero, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál de ellos ha traído la flor de Corridge? Exacto. Pues, entonces, nunca nadie va a volver de la muerte si nadie tiene pruebas. O alguien volverá. No sé, no sabemos. ¿De acuerdo de su doctrina? O si usted es cristiano, ¿alguien volvió? Sí, hay mucha gente que tiene visiones diferentes, pero, como los malos. No, no creo. No todos, algunos sí. Por ejemplo, el grupo de Mason, por más que Tarantino lo pinte como uno no lo cobriera, no era uno lo cobriera. Era uno que se siente. O sea, ellos fueron a matar. Ellos disfrutaban eso. Ellos se veían en la película de la niñera de Netflix. Ellos me gustan muchísimo. No es muy bueno. No es bueno, pero me gusta cómo tratan los satanistas. A los distintos tipos de satanistas. Y hay uno de ellos que al final dice, yo no creo en nada de esto, y a mí lo que me gusta es ver sangre. Y con este grupo lo puedo hacer. Entonces, hay muchos satanistas que a veces que van, que les gusta la maldad. Que literalmente les gusta. Yo lo veo así. Hay un nivel de maldad que nosotros cometemos, ocultándonos a nosotros mismos que estamos siendo malos. O sea, nos justificamos. Pero llega un momento en que nos justificamos a tal punto que ya sabemos que lo estamos haciendo malos. Y lo disfrutamos. Y eso... Hay niños... Bueno, yo voy a hacer igual, lo que les decía de la experiencia. Hay un caso personal. Este era un muchacho, tenemos la misma edad, y crecimos juntos. Pero este chico no podía contradecirse. Era estupendo, súper compañero, muy agradable, siempre resolvía, siempre ayudaba. Pero yo no podía contradecir. Porque él se desesperaba. Y entonces comenzaba a actuar con violencia. Y uno, según fue creciendo, aguantando boche, fue alejándose de él. Pues evidentemente él acabó su vida como empezó el derecho. La abogacía. Y como abogado se dedicaba a sacar criminales de la cárcel. Y fue muy bien, se hizo millonario con eso. Y al final se suicidó matando a su mujer. Entonces cuando... Recuerdo que lo veo en el periódico, pues fue un caso famoso. La mañana temprano, el revistó y le dijeron, ah, mira, fulano, se dio un tiro. Y mató a fulano. Yo sabía que le iba a quedar así. Y todos los amigos de él comenzamos a decir lo mismo. Porque una de las cosas que él hacía que a nosotros no nos gustaba nunca era que él disfrutaba matando lagartos. ¿Por qué no lo dijo eso una vez? Sí, yo creo que te lo conté. Sí, creo que fue... Porque yo creo que fue en el caso de semiótica que él mató a la mujer. Sí. ¿Y él disfrutaba matando lagartos? Sí, pero lo desbarataba. Y le encantaba eso. Él decía, ¿por qué? ¿Qué te ha hecho ser acá? Ese pan es cruel. Era. Y al final, sí. Coge la profesión, que la profesión es una profesión muy fácil de decirse malo. Puede ser político, abogado. Son cosas que te permiten hacer mucha maldad. Y él lo hacía. Y él lo hacía y lo hacía y lo hacía. Y él hacía millonario sacando criminales en la casa. Y tú matabas lagartos de pequeño. Ajá. Mira, Rafael le escribe tres componentes muy propios. Porque la gente, delante de ellos no tiene... Primero, del mesero no tiene que ocultarse. Tú eres delante del mesero, tú eres quien tú quieres ser. De tu familia tú no puedes ocultarte. Porque todos los días que te ven, tú terminas siendo quien tú eres. Esos son los polos. Y de los animales, como no se pueden defender de ti, tampoco tienes que ocultarte. Porque... O sea, al final se da un tiro. Y tú dices, ese era el camino de él. Para llegar a que él iba. Y bueno, pero nos fuimos de documental un poco. No sé qué habrán dicho. Mira, la presidenta está grabando ya con Emanuel. Y así... Y así... Es el mismo documental. No fuimos por una historia, ¿no? Una huella de sentido. Sí, yo... Que éramos... Al final de cuentas, la ventaja de documental es como su... su... su gran tema de la vida. Cualquier tema que hable entre los documentales. Porque si ustedes quieren hacer documental sobre la oposición demoníaca, les es... Es seguro que va a encontrar mercados. Yo estaba pensando en eso de esta mañana. A la gente le encanta ese tema. Claro, hay que saberlo tratar. Para que no sea ofensivo ni a los creyentes ni a los ateos. O que sea tan ofensivo a un grupo que el otro grupo lo acoja. Eso también es una decisión. Que sea divisivo. ¿Y cómo puede ofender a los ateos? No es demasiado real. Ajá. Como que sí, como que es cierto. El ateo lo va a rechazar al principio. Planteándolo como que es la verdad. Sí, el ateo lo va a rechazar al principio. Porque la existencia del mal implicaría la existencia del bien. Entonces el ateo no puede aceptarlo. Es por su creencia. O sea, sí. Pero yo no... O sea, yo no creo que un ateo se sentiría ofendido porque... Por eso. Sí. No sé. Claro que sí. Eso es decirle que lo que él cree un deparate. Sí, porque ya... Y demostrárselo. Al final te dicen que tú te equivocas porque lo espiritual existe. Tú quizás, José Bastián, te refieras a los agnósticos. Que son a lo que te dicen no, yo no sé qué pasa. Yo no puedo saber si hay porque no hay prueba. Eso me imagino que no se ofenderá. Pero el que está convencido de que lo espiritual no existe que son la gente que se burlan de los creyentes y eso, pues... Son los menos también. Porque están seguros de que no existen. Son los menos. Aclarame eso. Entonces, si el agnóstico es el que dice no, yo no sé si no existe. El ateo es simplemente... El ateo no existe. Lo niega. El agnóstico dice que no sabe. El cual, el cual. El ateo dice que no existe. Exacto, lo niega. La niega de existencia y el agnóstico no está seguro de sí o si no. Exacto. El agnóstico, como dice... El ateo es moderno y el agnóstico es postmoderno. Exacto. El ateo es una visión moderna que dice que lo sobrenatural es una confusión de la mente o un engaño. Entonces, dicen, no, la iglesia te engaña a la gente para cobrarla. Hay muchas iglesias que son así, que en realidad son negocios. Bueno, que se le hacen mucho daño a su causa y le hacen bien a la causa contraria. El agnóstico te dice yo no creo o yo no creo en en el la religión es establecida o la formal la lavadora. Dice, que el dinero que le pesa en la vida dicen algunas iglesias. Lo que usted le pesa el dinero en su bolsillo, tráigalo, venga, para que... Lona. Pero, pero los ateos no solo creían en Dios, en una confusión o ellos no creen en nada espiritual. Ahí hay que poner confusión porque ateo contra teos. Teo viene de Dios. Sí, teos es Dios en griego. Hay una una corriente atea que no es muy dura, que no son los ateos duros, que no tienen duda o no tienen problema con lo espiritual, que lo que ellos no creen es en una deidad personal. Lo hermético, por ejemplo, ellos creen en algo superior pero no creen en un Dios. No en un Dios personal. Ajá, pero yo no sé si eso lo hace ateo, ¿no? O sí. no es ateo, ¿no? Tú me puedes preguntar y te van a decir que no, que no son ateos. Algo así sería como creer en el karma o algo así. Por ejemplo, lo que creen en el karma que es una rama del budismo para lo cual Buda cumplió su cometido y no está ahora en la luna como en la princesa que agulla. Buda no tiene un sitio. O el mismo nirvana, cuando tú le quitas al hinduismo a los dioses, que hay alguno que lo hace, si quedan con nirvana, creen simplemente en la conciencia. En el hecho de que los espíritus, que son la suma de la inteligencia, cuando mueren en su cuerpo, van a un estado superior de conciencia. Eso no creen en ángeles, no creen en milagros, no creen en nada sobrenatural. Siempre ha habido personas así. Son muy empiristas. Que creen en las evidencias, nada más, en evidenciar. Platón ya explicaba acerca del peligro de poner la fe en las cosas sensibles. Decía que eso genera confusión porque los sentidos son engañosos. Para muchas personas que eso es lo que creen. ¿Cómo así? Poner la fe en las cosas sencillas. Bueno, simplemente, o sea, ellos creen en las plantas porque las plantas existen. Ah, ya, 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 como los taínos que crían en el sol y cosas así. Ah, bueno, claro. Un desarrollo cultural, a mí me gusta decir atrasado ahora, pero calculando con la tecnología, un desarrollo tecnológico atrasado. Sí, en la edad de piedra, personalidad de piedra. Ellos sabían que el sol era algo, el sol existía y como le ven tan poderoso y tan benefactor, entienden que es, que lo hace para bien porque el sol hace crecer la planta, calienta los animales, seca la tierra. Míjate, en un país tropical el sol también molesta y, pero tú te ponen una sombra y ya. en Europa también el sol es tan lindo. Claro que cualquiera cree que es una entidad benefactora. Derrite la nieve, calienta la planta, las hace crecer. sería normal que se considerara algo bueno. O el mar, que como ya lo vimos, que no cambia, que sigue ahí. y tú te pones viejo y el mar sigue conseguiendo más fuerza. Un motor así como invencible. ¿Pero qué? Sí, Diego. Hay una persona que era creyente y ahora no lo es, me hizo una vez un comentario de que, o sea, yo le pregunté, dije, ay, ¿por qué tú eras creyente y ahora tú no lo eres? Y la persona me dijo, dije, Dios es solo real para quien lo busca. O sea, como que, él me estaba explicando que una vez él dejó como de buscar a Dios, como que él no podía o sea, como sentir o o y Dios lo dejó a él. Sí. Así que también sería lógico. Si Dios es una persona, implicaría que tiene sentimientos. O sea, todos los sentimientos son por su naturaleza sensibles. Entonces Dios, si es un ser, es ofendible. Tú puedes ofenderlo. Y una de las cosas que más se ofende, todos sabemos, lo hemos vivido, es que uno le caiga atrás a una persona y otra persona le da la espalda. es un dolor muy profundo que produce. Ah, eso es en Brandon B. Superman, en el clavito de se dice ¿y cuál se le hace muy sensible? Ah, Iván, con el pobre Fred. Qué barbaridad. Hay que buscar otro entretenimiento. ¿Cuál será el próximo? Ustedes chancearon a Gonzalo y la cogieron con Fred. no, pero Gonzalo duró un tiempo. Gonzalo duró mucho, sí. El Benco. ¿Eso qué dice Navarro? Sí, antes fue Robertico, antes de Gonzalo. Ahora es Fred, imagínese. Ahí sí, Pautomato, ¿usted vio la entrevista con Alok? Vi partes, vi como cinco minutos, me encantaron. Sí, la parte donde él habla de la película que empieza por el final. No, esa parte ya no he visto. Se puso teórico y filosófico ahí. No, yo tengo que verlo, eso más de meso. Yo vi así cuando él decía que la gente se queja con Robertico, que las películas son malas, pero no son malas nada, porque están llenas siempre. Exacto. Entonces, plantean Jorge Navarro y Rafael, estos que ya se han visto mucho en la antigüedad. El primero que hace ese planteamiento, que yo recuerdo, posible que haya habido otro, es Baruch Espinosa. El planteamiento de Baruch Espinosa, que es Espinosa, que es un filósofo del medio veo, la edad media, niega la posibilidad de que el dios personal sea todopoderoso. Pero antes de él, hay que notar, ya, para Platón, el dios del universo no es todopoderoso, el de Imurgo. Y por eso el universo le salió con defectos. El de Imurgo. El de Imurgo, sí, el dios de Platón. Platón entiende que el universo tiene un creador, este es el dios primordial, que este dios no interactúa con la materia, sino que la materia le pertenece al de Imurgo. El de Imurgo es una entidad muy superior al universo, pero menor que Dios, que toma la materia y la moldea y crea el universo sensible. Entonces, las almas humanas, a diferencia de las almas animales, las almas animales están creadas por el de Imurgo, las almas humanas están creadas por Dios. Y, por lo regular, por motivo de castigo, son encarnadas en el universo. Entonces, nosotros nacemos como castigo. Perdemos nuestra posición en el cielo y venimos aquí a sufrir a la tierra. Eso es lo que, a la tierra que ha sido creada por el de Imurgo, y por eso, o el mundo, no dice, Platón no habla nunca de la tierra, sino del mundo. El mundo ha sido creada por el de Imurgo y por eso hay enfermedad, hay prisiones, hay malicias, hay engaños, etc. Entonces, esa idea de, ya el Baruch en un medio veo y Platón con el de Imurgo, entonces, el de Imurgo, al no ser todopoderoso, el mundo no le quedó tan bien. Es como si el de Imurgo fuera un dios tipo niño, que veas al dios creador, y entonces él agarra, intenta reproducir al dios creador, que creó el cielo perfecto y entonces él hace el mundo que es imperfecto. No le salió tan bien, como si el niño estuviera dibujando y le saliera feo. ¿Y quién sería ese dios creador de Platón? Ese es el dios, el dios creador. Y el de Imurgo, por supuesto, es Satanás. Entonces el gnosticismo, el gnosticismo, lo abraza por completo e iguala el Satanás judío a Satán con el Imurgo griego y entonces surge el gnosticismo que tiene esta deidad que es Satanás. El satanismo. Sí, profe, yo había escuchado un planteamiento así, parecido, que es que Dios, o sea, que Dios creó el espíritu y que Satanás creó la carne. Ese pensamiento gnóstico, que va más allá donde Platón, entonces dice, la carne es mala, el espíritu es puro, el espíritu ni siquiera se contamina con los pecados, dice el gnóstico. Los pecados tú los escuchas aquí. Y por ahí, de ahí, del pensamiento gnóstico es que esa es la frase que todo se paga aquí en la tierra. Porque como el espíritu es puro, después de muerte el espíritu sube al cielo y ya. Para los gnósticos no hay infierno, el infierno es esto. O sea, este es el lugar de castigo. Lo que decimos siempre va a tener mucho seguido. Ah, mía, no, no, yo soy un hombre cristiano, tradicional. Sí, las creencias son, sí, tradicional. Pero, ¿a qué usted se refiere con tradicional? Bueno, yo tengo mucho no voy a la iglesia porque, por la pandemia, pero todos los domingos voy al culto, leo la Biblia, tradicional. Ofrendos, trato no se le daño a nadie. Oro, oro con fe. ¿Tienes ahí? Por los objetivos que suele ser, parece raro. Ah, porque, pero tú sabes, lo mismo que a mí me dicen a veces de la homofobia, le digo no, los cristianos no pueden ser homofóbicos porque la Biblia no critica a la gente, al contrario, le explica, dice, antes de tú ver la página de los bajenos, revisa la vida. Esta la voy yo. La Biblia está contra la homosexualidad, entonces tú puedes debatir sobre eso, pero no contra la gente. Y cuando yo veo cristianos que hablan mal de otra gente o atacando, yo digo, se equivocaron un poco en sus lecturas, porque tampoco es para andar condenando a todo el mundo. Igual, se equivocaron un poco en sus lecturas y están tomando la posición que no les, que no nos corresponde. porque el juicio es de Dios, no de cristianos. Y eso es lo que sí es seguro y entonces es muy objetivo que uno condena las acciones. Entonces, claro, las acciones las cometen las personas, las acciones no se cometen solas, pero a veces tú condenas a la persona no a la acción. Es muy fino. Y el gran problema, dice María, que la adjetividad, que es lo que le había dicho al principio, con Parménides, el ser humano confunde las opiniones con los hechos. ¿Ya grabaron, Diana? Y ahora tan rápido, Manuel, mándame la cosa, no me la han mandado aún. Espérese, que él no lo está oyendo. Dígaselo ahora. Manuel, no te olvides de mandarme el video. Ya yo no relajo, ya yo no relajo. No era como cuando yo te daba clases que yo relajaba. Ponte a los chicos que ya yo no relajo. ¿Ya en serio? Oh, sí, sí, claro. Sí, pero que no relaja con qué. No, con nada, ya yo no relajo. No, con nada. ¿Cómo pasa? Algún momento. Con el reloj. Dígale, dígale a Diana, ¿cuál fue el hecho más importante? No, porque los chicos van a querer que yo relajo. Lo de Juancito. Diana, ¿sabes? Yo no lo he dado a ese día. ¿Tú te relajas, profe? ¿Quién es Juancito? No, es un hecho ya no, no. No, Juancito es por que cuando yo le daba clases a los chicos que Diana y el Manuel, cuando Diana estaba temprano en la carrera, Manuel, yo le dije que no podemos criticar a la gente porque todo el mundo, aún el más desgraciado, puede hacer algo bueno en su vida. Entonces, yo le puse el ejemplo de Juancito es por. Entonces, ¿ustedes saben quién es Juan? Si me imagino que sí saben. Hablando de mí, ¿tában? Ah, escucha. Hablando de Miguel Simala, ¿cómo fue? No, la noche vive. A ti le decía que es lo mismo que veníamos hablando ahora mismo, que no se puede criticar tanto a la gente porque aún la persona más mala del mundo hace algo bueno en su vida. Eso es verdad. Sí, como Juancito es por, que era un tipo malísimo pero en su vida hizo algo muy bueno. Y Emanuel sabe, siempre se acuerda de eso. Mira cómo ahora me lo estás recordando que a mí se me había olvidado. Pero diga qué fue lo que... No, pero dilo tú que tú te acuerdas con mucho cariño de eso. No, ya yo desde esta vida. Ya yo soy un muchacho renovado. Renovado, sí. Ya te estás renovado. La pandemia te renovó. Sí. No, que Juancito, cuando le tiraron los siete tiró los cogeos los siete. Ay, Dios mío, profe. Ya, pero ya. Ay, Dios mío. Por lo menos no hubo desperdicio. El que tiró ahí lo tiró su cometido. La gente del INCES lo más tuvo que limpiar la zaga, pero no tuvo que limpiar la zaga. La paredes, nada de esa baje. No se dañó nada de la oficina. Nada más el piso se manchó, pero después no se rompió un cuadro, nada. Con un suave, eso con un suave se arregla. Bueno, un suave y mucho mistolín, porque la sangre huele mucho, pero es mistolín. O sea, no es lo mismo, pero es un disparo, el agujero, entonces los policías van y sacan, tienen que sacar la bala y se iba a dañar la oficina, la pobre oficina. Él hizo algo muy bueno al final. Además, tú te imaginas que quedara medio vivo, que se hubiera cansado bien, o vivo. Y que da esperanza para tener que llamar a una ambulancia, para presentar a mí. Hay que decirlo que es limpia, y entonces, no, y la gente. Esa ambulancia se pudo haber salvado a otra persona, y que mira, él se pudo haber salvado, y al final, más decepción todavía. Sí, probablemente sea con amoníaco, pero la sangre con mistolín se limpia, si no se deja mucho tiempo. Mira, yo le voy a ver la película, que se limpia rápido. Más o menos, no me lo dejamos.